¿Qué onda compas? ¿Cómo están? Otro video más y este video es para mostrarles cómo crear un servidor Bookit en su computadora. Quiero pedir perdón si se escucha mal el micrófono, lo que pasa es cambiar el micrófono, se lo llevó mi hermana al que yo uso y pues bueno, se tiene un pitido de fondo, por lo cual me pueden escuchar un poquito bajo, pero bueno, perdonen por eso. Y otra cosilla, no quiero por favor que comiencen con cosas de que, no, pero quién sabe, quién no sabe eso, eso todo el mundo lo sabe. Bueno, este video es para las personas que no saben cómo hacer esto, que apenas están empezando en esto de hacer servidores Bookit con plugins y yo sé que tú ya lo sabes y yo te quiero decir que, pues bueno, cuando tú no sabías cómo hacer esto, también buscaste un video o un tutorial de cómo hacer el servidor, ¿no? No creo que hayas nacido o caigas despertado un día con, ya me sé el código de cómo hacerlo, no, todos buscamos esto, yo tampoco sabía esto hace mucho tiempo, ahora ya lo sé y pues bueno, lo quiero compartir para gente que no sabe o quiere empezar con esto, ¿de acuerdo? Y bueno, una vez dicho esto señores, vamos a empezar con lo que es el tutorial de tener un servidor Bookit en la computadora. Esto va a servir de mucho para las personas que quieren iniciar con un servidor de Minecraft para que entren a las personas y muchas veces por no saber bien el código de esto o se enredan con esto que voy a mostrar, van directamente a rentar un hosting con el cual pueden pagar hasta 15 dólares, hay hostings bastante caros, bastante ratas y pues bueno, están pagando dinero, a lo mejor uno, dos meses, tres meses y esos tres meses que están pagando solamente lo están ocupando para comenzar a aprender de plugins, comenzar a crear mapas y demás cosas, ¿no? Entonces, esto sirve mucho para no hacer eso, para que hagas tu servidor, comiences a experimentar con los plugins en tu computadora sin tener que pagar y ya cuando tengas todo hecho, servidores, configuraciones, plugins, ya todo bien hecho bonito, solamente rentas ahora sí el hosting y subas el servidor completo. Te va a borrar muchísimo dinero y ya vas a ver qué estás haciendo, ¿no? Bueno, vamos a bajar primero que nada el archivo que vamos a usar para nuestro servidor, en este caso, pues bueno, ya sea CraftBookIt o Spigot, en mi caso yo uso Spigot, pero voy a mostrarlo con CraftBookIt que creo yo es el archivo que usan, bueno, más, lo usan casi todos los que estamos iniciando con esto, inicié con CraftBookIt. Les recomiendo más Spigot, pero inicien con CraftBookIt si quieren con esto, ¿vale? Les voy a dejar en la descripción la página de CraftBookIt para que puedan bajar este archivo para la versión de Minecraft que quieran, sea 1.6, 1.7, 1.5, aquí están todas las versiones de Minecraft. Esto es para cualquier versión, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, etc. Es para cualquier versión de Minecraft, de eso no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, en mi caso voy a hacer 1.6.4, aquí tengo lo que es el CraftBookIt, 1.6.4, y lo que vamos a hacer ahora va a ser, en la descripción del video va a estar este código, o más bien van a estar estos códigos, por los cuales vamos a iniciar nuestro servidor. Son códigos para un Java 6 de 32 bits o 64 bits, y un Java 7 de 32 bits y 64 bits, ¿de acuerdo? Depende, el Java que tenga su computadora va a ser el código que vamos a usar. ¿Cómo saber qué Java tenemos? Bueno, vamos a ir a nuestra PC o equipo, vamos a ir a disco local C, y primero que nada, muy rápidamente, si su Java está en esta carpeta, es que es un Java de 32 bits. Si su Java está en esta carpeta que dice x86, es que su Java es de 64 bits, ¿vale? En mi caso está en esta carpeta, por lo tanto mi Java es de 32 bits. Entonces voy a abrir esta carpeta, vamos a ir a donde dice Java, y ahora, ¿cómo saber la versión de su Java? Si en esta carpeta su Java dice jr7, es que su Java es versión 7. Si dijera jr6, es que su Java es una versión 6. En mi caso entonces dice jr7, es un Java 7. Está en la carpeta que no tiene un x86, por lo tanto es un Java de 32 bits, ¿de acuerdo? Si su Java está acá, es de 64 bits, aquí es de 32 bits, y si es 7 es versión 7, si es 6 es versión 6, ¿de acuerdo? Bueno, una vez dicho esto, entonces como mi Java es un versión 7 de 32 bits, voy a usar el código que dice jr7 de 32 bits, que sería este código, solamente este código, ¿vale? No tienen que agarrar esto del Java, solamente este código. Bueno, una vez que tengan identificado su Java y la versión de su Java, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una nueva carpeta, con el nombre que quieran, le voy a poner server, vamos a abrirla, dentro de esta carpeta vamos a poner lo que sería nuestro jar, de craft bookie o spigot, o el que ustedes quieran usar, la versión que quieran usar, en este caso lo tengo acá, y lo que voy a hacer ahora va a ser lo siguiente, voy a ir a nuevo, voy a ir documento de texto, o blog de notas, como quieran, es lo mismo, una vez hecho esto, vamos a doble clic, y aquí en este documento de texto, voy a pegar el código que tengo acá, el código de mi Java 7 de 32 bits, en mi caso, ¿de acuerdo? Copiamos todo el código, y lo pegamos acá, ¿vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, esto que dice aquí, craft bookie 1.3.2, es el nombre de nuestro archivo jar que vamos a usar. Como vamos a usar este archivo, que se llama craft bookie, voy a copiar este nombre, y lo voy a pegar acá, únicamente borrando esto, ¿vale? Borro esto y lo pego. Ojo, muy importante, no tienen que borrar esto que dice .jar, no tienen que dejar espacios de más, ni mucho menos espacios de menos, ¿vale? Si hacen esto, aquí se arruina el código, y por eso muchas veces no funciona, ¿vale? Y esto es la RAM que quieren poner a su servidor. Esto significa que es solamente 1 GB de RAM, pero igual le pueden poner 2 GB de RAM, le pueden poner 3 GB de RAM, lo que ustedes quieran, ¿vale? En mi caso le voy a ponerlo como está, tal cual, para que vean que funciona a la perfección. Déjenme lo copio de nuevo esto. Es que me da flojera, no escribirlo todo, pero bueno, ahí está. Así tal cual lo tengo. Vamos a dar ahora sí donde dice archivo, guardar como, y es muy importante que guardemos este archivo en formato .bat. Vamos a ponerle aquí el nombre del texto, vamos a ponerle run.bat, y es muy importante también que donde dice tipo, lo cambien de documento de texto a todos los archivos, ¿vale? Una vez hecho esto, ponemos run.bat y le damos donde dice guardar. Ya podemos cerrar esto, y como ven tenemos el nuevo archivo que creamos que se llama run.bat, ya podemos borrar este, y lo que vamos a hacer ahora va a ser ejecutar lo que es nuestro servidor. Déjenme, ajá, acá, perdón. Damos doble clic en esto donde dice run. Y como ven aquí se está ejecutando el servidor. Como es la primera vez que vamos a ejecutar nuestro YAR, sin tener nada, o sea totalmente limpio, va a tardar un poquito en lo que crea los mapas, las carpetas y los archivos de configuración. Entonces, esperaremos a que termine todo esto, para comenzar con lo que sigue después de esto, ¿vale? Bueno, aquí ya acabó. Cuando dice done es que ha terminado. Y muy importante, ¿vale? Si quieren apagar su servidor, tienen que poner stop. Y se guardan los mundos. Bueno, está guardando lo que tenemos. Y ya, dice que presionemos una clica para continuar. Y como ven se ha cerrado ahora sí lo que es la pantalla negra. Y como ven, hemos tenido nuevas carpetas acá. Se han creado nuevas carpetas, las cuales son, pues bueno, la del mundo, la carpeta donde vamos a poner los plugins, y pues bueno, la carpeta donde tiene más configuraciones. Estas son, donde dice book y demás cosas, son configuraciones ya, que después les mostraré para qué son cada una. Pero de momento vamos a ir a una configuración muy importante antes de comenzar el servidor, antes de comenzar a poder usar este servidor. Y va a ser que vayamos a la carpeta que dice server properties, ¿vale? Vamos a doble clic acá. Y aquí vamos a modificar unas cosillas, muy importante en esto. Primero que nada, donde dice online mod. Si su servidor quieren que sea para solamente premiums, déjenlo tal cual como está, como true. Pero si quieren que su servidor sea para premiums y no premiums, o sea que tengan el micap, pues, bajado, pirata, pónganlo como false, ¿vale? False. Donde dice server port, tiene que ser este, 25565. Si tienen otro que no creo, cámbienlo a 25565. Y donde dice server IP, tenemos que poner local host, ¿de acuerdo? Donde dice mod, es el nombre del servidor que va a aparecer en la descripción. Vamos a ponerle, no sé, test de 1.6.4, YouTube, ¿no? Para que se identifique. Jugadores máximos le voy a poner que sea para, no sé, 30. Realmente no importa, ¿no? Es para hacer una explicación rápida. PP true, todo true. Bueno, básicamente es lo más importante y relevante de esto. Una vez hecho, estábamos donde dice guardar. Ya podemos cerrar esto. Y ahora sí vamos a volver a correr lo que es nuestro run, nuestro servidor. Vamos a abrirlo. Doble click en el run. Está cargando todo lo que es el servidor. Aquí una cosilla, no se espanten cuando sale esto que dice peligro. Servidor está corriendo como modo offline. Esto es porque cambiamos el online mod a false en vez de true, ¿vale? Esto no tiene nada que ver, o sea, no tiene ningún peligro. Peligro esto realmente solamente es una advertencia de que está corriendo como modo online. Para esto, pues bueno, tienen que poner el plugin después de Odmi para que no entre con su cuenta. Pero bueno, una vez que diga done, es que ya cargó todo el servidor. Y muy importante, no cierren esta pestaña. Si la llegan a cerrar, también se cierra el servidor y tienen que abrirla, ¿vale? Déjenla siempre abierta. Una vez hecho esto, vamos a ir ahora sí a nuestro Minecraft. Con esta Minecraft. Podemos entrar como conexión directa. Escribiendo lo que sería localhost, que lo tiene ahí. Localhost. Entonces, damos unir al servidor. Y como ven, aquí ya estoy en el servidor que acabamos de crear de Minecraft, ¿vale? Incluso si quieren ver la consola, aquí aparece que el Iván, bueno, mi nombre, acaba de entrar, ¿de acuerdo? Entonces, esto es todo, señores. Con esto terminamos el tutorial de cómo hacer un servidor de Minecraft en su computadora. Después lo pueden poner con Hamachi para que entren, amigos, para que les ayuden a hacer sus construcciones, configuración de plugins y demás. Y bueno, básicamente es todo, señores. También, bueno, para mostrarles los demás, para que vean que no es fake, me voy a desconectar. Y aquí voy a cambiar lo que es el puerto. Bueno, pueden agregar el servidor. Yo acá tengo uno. Voy a editar la IP. Vamos a poner localhost, que es la IP de nuestro servidor que tenemos en la computadora. La vamos a actualizar. Y como ven, aquí está nuestro servidor que dice test de 1.6.4 YouTube, ¿vale? Podemos entrar de nuevo. Y aquí estamos en nuestro mundo, ¿vale? Entonces, esto es todo, señores, por este video. Espero que les haya gustado mucho, que les sirva. Y pues bueno, para los que quieren hacer un servidor de Minecraft, comenzar con esto de los plugins. Con esto les va a servir bastante para que comiencen a hacer sus pruebas y errores de los plugins. Hacer construcciones, hacer mapas, lo que ustedes quieran. Y pues bueno, les deseo mucha suerte con todo esto. Ya saben que cuando quieren hacer un servidor de Minecraft, es solamente que le echen empeño. Que se esfuercen haciéndolo y todo se puede. Con trabajo y esfuerzo van a ver que se puede. Bueno, básicamente es todo, señores. Yo me despido. Soy Livander. Miren, mi gorro de Navidad que no me ha cambiado. Pero bueno, me despido, señores. Esto es para todos. Les gustó, y dejen su like. Y nos vemos en otro video, señores. Así que, pasen buena tarde. Chau.